Pero en mi filosofía de vida, del dinero no, me importa, solo para mis necesidades básicas. Tengo recursos, se extrañan, pero pueden revisar y además a mí me tenían pues muy fildeado. Nunca he tenido cuenta de cheque, tarjeta de crédito, mis ingresos me los administra mi esposa, ella me da para lo que necesito, para lo indispensable, no es mi objetivo, mi propósito acumular dinero. Tengo otra concepción, creo que se puede ser feliz sin dinero, sin bienes materiales. Ser feliz es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Entonces, no es eso por lo que lucho y respeto mucho a la persona que con esfuerzo, trabajo, llegan a tener un patrimonio y reitero, no todo el que tiene es malvado, en este caso no. No me dejo tampoco engañar, está muy difícil que me jueguen el dedo en la boca, que me den atole con el dedo, es muy difícil. Puede ser que me pasen un estrada y hasta me pueden ponchar, pero estoy bateando arriba de 300. Este... Este...